¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¿Qué onda culebras? Consejo para quitarle lo tóxico a las pedas Número 1 No invites a tus tíos que traen pedos de herencia y que con una tecate light parecen transformados por sustancias prohibidas, Holmes Número 2 No invites a la brita ni culebra, sobre todo si trae pedos con tu camarada el Brian, por no darle la pensión a tiempo, culebra, no seas ñero Número 3 No hagas pedas al lado de huellas que hacen pedos peores a las tuyas Luego se convierte en guerra de bocinas más que en cotorreo banquetero, Holmes Número 4 Si tienes compas a los que les dicen el chango, el negro, el muelas, el patas nejas, el pilingas guangas, el güero, el oso, el terco o el cacas No los invites, pinches apodos tóxicos Número 5 Si tú tienes a todos esos amigos culebra, mejor agarre el pedo en la banqueta solo Ponte unas colombias rebajadas en el Dixman y se armó la calabaza Un osito dormilón le regalé ¡Pónganse berenjenas, Holmes! ¡Hasta la próxima peda!